Ya tengo el corazón herido de amargura, es por demás mi padecer. Quiero vivir aquellos días de alegría, quiero de nuevo cantar. Tristeza, por favor, vete lejos, que mi alma te llora, me está haciendo sufrir. Ya tengo el corazón herido de amargura, es por demás mi padecer. Quiero vivir aquellos días de alegría, quiero de nuevo cantar. Quiero de nuevo cantar. Tristeza, por favor, vete lejos, que mi alma te llora, me está haciendo sufrir. Tristeza, por favor, vete lejos, que mi alma te llora, me está haciendo sufrir. Quiero cantar. Quiero de nuevo cantar. Quiero cantar. Quiero cantar. Quiero cantar.